Yeah, Scarlone, Gómez, yeah, manos al aire todo el mundo aquí eh, yeah Antes de empezar a darle bien duro a esto, deja primero que te diga lo que pienso Habéis estado envenenando tanto tiempo, que mentiría si dijera que te creo Sé que hablas de mí cuando no te veo, cuando me viste dejaste de ser ateo No soy Dios ni tampoco lo pretendo, pero para ganar hace falta mucho ego Recupera la fe, te va a hacer falta esta vez, para ganar en la calle no vale, solamente una buena frase, ¿vale? Así que piensa, abre los ojos y vas a jugar a este juego de locos Ahí fuera hay guerra, corre odio por sus venas, paciencia, competencia, todo por la supervivencia El enemigo en urgencias a causa de la violencia, todo pasa por dinero, eso es lo primero Ya verás como todo cambia, tan solo haz algo de pasta Ya lo sabes, primera clase, Carleone, no hay quien lo pare Manos al aire, manos al aire, manos al aire Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah montana, acabará saltando con la ventana, para destruirnos pido la cabida, así cuando yo pon a esa brisgo que os pedíais, porque todo el humor se acaba, porque con Cristiana me despedí que compraba, consumo coca cola, así que cierra la boca, esto se escucha y desde luego no se toca, date prisa, no hay tiempo, todo lo que ves es todo lo que tengo y quiero más, mucho más, estando quieto no se gana na, el tiempo corre y nunca para, sin darte cuenta te cambia la cara, pagas hipoteca o ropa cara, sales de viaje o te quedas en casa, así es como va todo, el puto dinero te deja loco, monedas, billetes, fajo, cheques, pobres mendigos y arabes jeques, todo pasa por dinero, eso es lo primero, ya verás como todo cambia, tan solo haz algo de pasta. Ya lo sabes, primera clase, carleone, no hay quien lo pare, manos al aire, 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 ah 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 Gracias.